Cuando encendemos una luz, nos hacemos una tostada o un zumo de naranja, estamos haciendo un consumo de energía. Todos sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, que se transforma. Y a mí me pica la curiosidad. ¿De dónde viene la energía que consumo en mi casa? ¿Podemos hacer una preguntita muy rápida? ¿De dónde creéis que proviene la energía que consumís en casa? Hostia, eso es bloqueadísimo. Eólica y hidroeléctrica. ¿Tú sabes de dónde proviene la energía que consumimos en casa? No. ¿Ni por asomo? Ni por asomo. ¿Sabéis de dónde proviene la energía que consumimos en casa? Buah, pues no, yo no. ¿Tú sabes de dónde proviene la energía que consumimos en casa? La energía que consumimos en casa, pues… ¿Está nuclear, supongo? Es que no lo sé, no lo sé. Quizás si la nuclear, yo creo. Yo diría que es solar, ¿no? Yo diría… no, yo diría que debe ser nuclear, ¿no? ¿Por qué te dirías solar? Hombre, pues el clima, ¿no? Que nos abastece nuestro país, ¿no? Yo creo que no está eso… Muy… Muy desarrollado, vamos. ¿Verdad que no? Gas natural, carbón, poco y un 25-30 nuclear. Dependemos energéticamente del resto de países de nuestro entorno. Según ponen las facturas, hay parte renovable, central eléctrica, carbón… Y eso va variando dependiendo del día, de las inclemencias del tiempo, del viento, del sol. Cecilia, tengo mucha curiosidad. ¿La energía de mi casa de dónde proviene? Pues proviene de la red. Y en la red está la energía de todas las fuentes que actualmente están produciendo. ¿Cuál es la energía predominante en la red? En abril, un 50,1% de la producción de electricidad fue de fuentes renovables y el resto de fuentes no renovables. ¿Las fuentes no renovables serían…? La producción nuclear, sería la producción con carbón, que ya es muy testimonial en España, un 3%, la producción con diésel y con gas. ¿Y yo no tengo manera de seleccionar la energía que quiero que llegue a mi casa? Puedes seleccionarla virtualmente. Siempre te va a llegar la energía mezclada, pero tú puedes pedir a tu compañía que la energía que a ti te venda solo sea renovable. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos tendrán que comprar tanta energía o producir tanta energía renovable como sus clientes la están demandando. Vale. Aunque no me lleve a mí a mi casa, la compañía sí que está obligada a producir esos kilovatios de energía renovable, ¿no? Que a lo mejor los consume mi vecina, pero los está generando. Eso es, los tiene que o producir o comprar y eso hace que cada vez haya más penetración de las energías renovables en ese mix energético en nuestra red. ¿Este mix energético va a cambiar en el futuro? Va a cambiar porque tenemos que sí o sí descarbonizar nuestro sistema, tanto eléctrico como energético en global. Y la estrategia que propone España es que en el 2050 el sistema eléctrico esté completamente descarbonizado, sea 100% renovable. Y entonces ya no me tendría que preocupar de dónde viene mi energía. Sé que toda viene de energías verdes. No solamente tenemos que abastecernos de renovables, sino que tenemos que ser más eficientes en el consumo. Porque si nuestro consumo de energía llega hasta el infinito, tendríamos que llenar todo nuestro territorio de renovables. Entonces es muy importante primero ser eficientes para luego tener un futuro renovable dimensionado de forma adecuada. Resumiendo, consumir menos energía y a la larga toda será renovable. Sí. Igualmente mezclada. Con todas las fuentes renovables, sí, pero cero emisiones todas. Pues muchísimas gracias, Cecilia. ¿A ti? Me ha quedado un par de cosas muy claras. Que no se puede elegir, pero que al final serán todas renovables aunque vengan juntas. Visto lo visto, la energía que consumimos en casa no proviene de una única fuente de energía, al menos de momento. En España tenemos el mix energético, lo cual significa que cuando encendemos la vitro o nos secamos el pelo, podemos estar consumiendo energía tanto de origen nuclear o del gas como de origen eólico o solar.